Una mujer iba de regreso a su casa, cuando encontró una comadreja recién nacida en medio de la carretera. El animal esperaba su muerte, pero fue rescatado. Llegaron a casa, lo alimentó, y con las semanas, el animal empezó a tener afecto con la mujer. La seguía a todos lados, e incluso tenía confianza en ella. La comadreja no sabía cómo agradecer todo, así que empezó a regalarle pelusa a la mujer. Cada vez eran más amigos, y hasta parte del auto se convirtió en su favorita para dormir. ¿No te parece increíble esta amistad?